El cuerpo de una mujer fue localizado dentro del río Culiacán, luego de haber sido arrastrada por el agua durante la tormenta tropical 19E. Otras dos todavía se encuentran desaparecidas. Las autoridades informaron que ya son cuatro víctimas, dos murieron ahogadas y otro par electrocutadas. El cuerpo de la mujer fue localizado cerca de la presa derivadora, a cuatro días de haber sido arrastrada. Se encontraba ya en avanzado estado de descomposición. Es un gozo porque a mí no se me hacía justo yo que ella no saber dónde quedara, pero pues ya gracias a Dios mi corazón se siente glorioso. Ella es su mamá y pues estamos llorando muy dolidas, pero sí estamos, el corazón de nosotros estamos. Gloria a Dios que la tenemos ya. En el sitio fue identificada como Andrea, una de las mujeres que desapareció en la colonia 6 de enero, al norte de la ciudad, cuando junto a una amiga intentaban rescatar a otra persona. Estaba queriendo apoyar a la señora Rosa, que se le estaba metiendo el agua a su casa y Carmen y mi prima bajaron a apoyarla, a cruzar la calle. Entonces fue cuando la sorprendió el agua y pues las arrastró el arroyo. Las tres cayeron en la corriente del arroyo El Piojo y no volvieron a saber nada de ellas. Las autoridades trabajan en localizar a las otras dos mujeres con recorridos por la ribera del río y a bordo de lanchas. Para Imagen, Jesús Bustamante. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.